Yo soy Loli y esto es Loli Cocina. Hoy voy a preparar unas concretas de carne de cuchero. Vamos a ir cortando la cebollita. Ahora vamos a poner a calentar el aceite. Una vez que ya esté caliente el aceite, vamos a ir arreglando la cebollita para que se vayan poniendo postaditas y una vez que ya están postaditas le vamos a poner a cebollita. La carne. A continuación vamos a ir haciéndole a la leche, le voy a echar dos cucharadas de maicena para hacerle la bechamel para que se espesita y voy preparando la leche. Una vez que ya tenemos las cebollas ya postaditas le vamos a echarle la carne. Una vez que ya está picadita, le voy a poner dando vueltas. Una vez que ya está picadita, le voy a poner un poquito de caldo. Una vez que ya está picadita, le voy a poner un poquito de caldo. Una vez que ya está picadita, le voy a poner la leche con la maicena. Una vez que ya está picadita, le voy a poner un poquito de nuez noscada. Y una pizca de sal. No mucha porque ya la carne está asaladita de antes. Ahora bajamos un poquito el fuego y le vamos dando vueltas hasta que vaya ya empezando la bechamel. ¡Gracias! Una vez que ya está picadita, le voy a poner un poquito de caldo. Una vez que ya está picadita, le voy a poner una parte de caldo. El fuego y le voy a poner en una parte de caldo. Una vez que ya está picadita, le voy a poner un poquito de caldo. Una vez que ya está la bechamel preparada, la vamos a ir poniendo en una bandeja y la vamos a dejar un par de horas que se vaya enfriando. Ahora luego después la vamos a ir liando en el frigorífico y después ya la metemos en el frigorífico para que se termine de enfriar. Bueno, una vez que ya tenemos la masa fría, la vamos a coger y la vamos a pasar por harina de maíz. Con harina la vamos a pasar toda por harina. Ahora la vamos a pasar por pan rallado y huevo. Bueno, una vez que ya la tenemos toda pasada por harina, la vamos a pasar por huevo y pan rallado. Vamos a poner pan rallado sin gluten también. Luego los vamos a ir friendo. Cuando me rompió un agregado sin gluten frío y pan Villanoso. El agregado le será el polivo más necesario. ¡Suscríbete! 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 Bueno, una vez ya terminando de ligar las coquetas, vamos ahora a pasarla a freír. Ya hemos terminado toda la masa. Y aquí tenemos ya unos platos de coquetas sin gluten. Bueno, una vez que ya tenemos todas las coquetas liadas, las vamos a ir friendo. Ahora le vamos a ir dando la vuelta con la otra cara, que se vaya friendo por todas partes. Vamos a ir friendo, las otras que van quedando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!